¿Qué es el Ayuntamiento de la Asociación Arcoíris? 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 ¿Qué es la Asociación Arcoíris? ¿Qué es el Ayuntamiento de 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 la Asociación Arcoíris? Y este viernes, para terminar un poco de las actividades, haremos ese triangular de fútbol 7 en el Porto Deportivo San José, que el concejal Rafa San Pedro no ha cedido sus instalaciones, como todos los años, para que se celebre dicho evento. El viernes será entre las 7 y las 10 de la noche, es decir, habrá un triangular en el cual participan jóvenes, en los cuales no hay ni lenguaje sexista, no hay ni gritos, ni insultos, ni nada que degrade al compañero o compañera, e incluso también chicas que participan en esos equipos. Y bueno, pues haremos otro año más, el octavo torneo solidario FARE, y cumpliremos un poco con el tema de seguir luchando y estando ahí para poder erradicar esto ya de una vez por todas. Muchísimas gracias. Estamos presentando hoy aquí, en el marco de la Semana FARE, esta exposición que veis en el lugarillo. Es una exposición de deporte, es una exposición sobre deportistas de élite que han salido del armario en los últimos años. Hablamos de más de 400 deportistas en el mundo, de diferentes deportes y disciplinas, que han salido no solo como gay o lesbianas, ya hay también personas transexuales que han ganado medallas de oro en los Juegos Olímpicos, hay personas intersexuales, y por supuesto, por fin, hay personas bisexuales, deportistas que también lo reconocen abiertamente. Esta exposición pretende que la gente abra su mente y deje de vincular el deporte a la figura tradicional de un hombre que va de machito, porque el deporte, igual que la educación física, pues creemos que son herramientas básicas para transmitir valores y transformar la sociedad, lo han hecho durante muchos años, pues en las pasadas décadas, y ahora llega el momento de que lo utilicemos también para transformar en positivo, para la inclusión de las mujeres, para la inclusión de la diversidad sexual. Y de hecho, la exposición tiene un mensaje muy positivo porque nos muestra cómo, desde el año 81, que salió del armario Martina Navratilova, supongo que la recordáis, esa tenista checa que se nacionalizó en Estados Unidos, fue la primera deportista profesional, personas deportistas que salió del armario públicamente ante los medios, desde ellas hasta el año 2012, habían salido en torno a 100 deportistas del armario. Desde el año 2012, es decir, hace cinco años, en solo cinco años, han salido más de 300 deportistas del armario en el mundo. Es decir, estamos viviendo un momento de transición en que montones de personas estamos perdiendo el miedo a hablar públicamente, a decir quiénes somos o a decir lo que nos gusta. Antes teníamos miedo por motivos históricos, pues porque era ilegal, porque nos podían meter en la cárcel, porque la sociedad no lo entendía, pero la sociedad también ha cambiado. España es un ejemplo de ese cambio, como aquí podemos casarnos, desde el año 2005, las parejas formadas por dos personas del mismo sexo. Es un ejemplo también que ahora en España se aprueban leyes a favor de, por ejemplo, las personas transexuales con el apoyo de parlamentarios de todos los grupos políticos. Esto es un ejemplo el hecho de que en la sociedad española las estadísticas hablan de que cerca del 90% de la población ya acepta la igualdad de derechos. Pero ahí es la parte que nos queda. Todavía queda en torno a un 10% de la población que no acepta algo que es lo que hay. Es como no aceptar que sale el sol por las mañanas. Pues viven cabreados porque todas las mañanas va a salir el sol y porque los gays y las lesbianas vamos a seguir existiendo. Porque es algo completamente natural. Y entonces, esta exposición pretende que ese 10% de la población entienda que es que esto es lo que hay. Que estamos en los equipos de fútbol. Hay deportistas, futbolistas internacionales que han salido del armario, árbitros internacionales. En el tema del fútbol tenemos ahí una espinita en España, porque todavía no ha salido del armario ningún futbolista de primera división. Aunque sabemos que hay seis futbolistas que han pedido a sus equipos, del Real Madrid, del Barça, de la Real Sociedad y del Atlético de Bilbao, salir del armario públicamente. Pero no le han dejado porque temen que se vendan menos camisetas, que haya problemas de contrato publicitario. Las cosas están cambiando. Los equipos también se lo están replanteando. Y tal y como aparece en uno de los paneles, en cualquier día, pues sabremos quiénes son esos seis deportistas que tienen derecho a estar en el anonimato, pero que en realidad no es su cuestión. Ellos querrían decirlo, pero sus empresas por ahora no les dejan. Pero igual que a ellos no les dejan, hay otras, en cambio, personas que sí le han dejado sus patrocinadores. Tenemos deportistas olímpicos como Víctor Gutiérrez, que es de Waterpolo. No sé si acordáis de Quique Sarasola. Fue el primer deportista español que salió del armario en 2003. Ahora la gente lo reconoce porque sale en la tele como el responsable de la cadena de hoteles Roommate, como alguien abiertamente gay, pero él ganó medallas en equitación para España en los Juegos Olímpicos y fue el primero que lo dijo públicamente que era gay. Desde entonces, ahora mismo, en esos cerca de 12, 13 años desde que él salió del armario, en España hay 15 figuras del deporte que han salido públicamente. 15 es poco para un país de más de 40 millones de personas. Pero ahí estamos. Es que hace 12 años, 13, no había ninguno. Hemos avanzado mucho, ya hay de diferentes disciplinas, gente en el mundo de la ecrima, deportistas, por ejemplo, como el gran ahíno José Rojas, que es campeón del mundo de ciclismo adaptado, ha salido del armario hace 3 o 4 años también, afirmando que era gay. Una campeona de boxeo de España, hay también Gemma Hasenbey, que es una deportista de Grima, que también es internacional en España. Pues como ellos, muchas personas. Pero, además, hay dos cuestiones que en España han avanzado también, que es la cuestión del periodismo deportivo. En España, y eso lo refleja también la exposición y algo que queremos recalcar, el periodismo deportivo también está cambiando. En el periodismo deportivo se empieza a hablar, por ejemplo, de los insultos que se hacen los árbitros, se atiende a este árbitro gaditano, que fue el primero en España que habló abiertamente de su homosexualidad, Jesús Tomillero, que seguro que conocéis también por los medios. Bueno, pues él sigue en activo, a pesar de todo lo que sufrió en ese momento de salir del armario. Y ahora ya todo está bien, porque esa es la lección también que queremos dar. Cuando las personas levantamos la cabeza, miramos al frente y hablamos con respeto por nosotras mismas, por las personas, la gente ya pierde las ganas de insultarnos, porque ven que ya no nos afecta. Y eso pues está pasando en el mundo del deporte, la gente joven sale del armario en su equipo amateur, en su equipo que no sean profesionales, profesionales, en cualquier tipo de equipo. Y bueno, y queremos que la gente lo sepa. Y os decía lo del periodismo, porque hay dos periodistas deportivos que han salido del armario en España en los últimos dos años. Ha salido Juan Antonio Alcalá, de la COPE, que era antes de la cadena SER del Larguero, durante décadas estuvo trabajando allí. Es un ejemplo del periodismo deportivo, una imagen para toda la gente que oía por las noches los programas deportivos de la radio. y pues él ha hablado públicamente y de hecho es una de estas personas que ha estado intentando ayudar a que esos futbolistas en España salgan del armario. Y está un poco guillo cabreado, porque dice que todavía hay que esperar un poquito hasta que los equipos salgan, decidan dejarle salir. Y luego está Paloma del Río, la periodista de los Juegos Olímpicos de Televisión Española. Esta mujer que, si oímos su voz, es la que siempre nos ha retransmitido durante cerca de dos décadas los Juegos Olímpicos en España. Pues son dos ejemplos de personas que estaban en el deporte y que hasta hace dos años no sabíamos que eran gays o lesbianas. Y es lo que tiene esto. La gente nos dice ¿pero por qué hay que salir del armario? ¿Pero por qué hay que decir que eres gay o que eres lesbiana? Pues es que no se trata de decir que soy gay o lesbiana. Se trata de decir que no soy heterosexual como todo el mundo está suponiendo, porque la gente presupone que todo el mundo que hay alrededor es heterosexual hasta que no demuestren lo contrario. Es un aprendizaje cultural que tenemos. Y por eso es muy importante decirlo, para que la gente se dé cuenta de que en su entorno estamos un 10% de personas. Si tenéis de amigos, pues alguno debería ser gay o lesbiana y alguien también bisexual. Las personas transexuales son un porcentaje menor, pero también hay una de cada mil. Entonces queremos que la gente lo sepa. Y aquí lo que damos en estos paneles, además de los nombres de esos 400 deportistas, es historia de 25 que hemos seleccionado deportistas de los que ponemos fotografías, como por ejemplo, la atleta sudafricana Caster Semeña, que es intersexual, que ella ganó medalla de oro en Brasil en 2016 y que durante años le negaron la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos porque era intersexual. Y los Juegos Olímpicos, el COI, el Comité Olímpico Internacional, que es quien decide las reglas, ha llegado un momento que ha dicho es que esto no respeta los derechos humanos. Esta persona es intersexual, de forma natural, no ha hecho nada para doparse, no ha hecho nada ilegal, ¿por qué no la vamos a dejar participar? Es intersexual. Y ahora, ¿cuál es su identidad? ¿Se siente mujer? Pues compite en el área de mujer. ¿Se siente hombre? Pues en este caso es una mujer intersexual. Igual nos hemos encontrado con casos de atletas como transexuales en España, también, que ya están jugando, y jugadores de fútbol, hay una jugadora de fútbol, por ejemplo, en el País Vasco, Ízaro, es un nombre que al resto de la gente del país pues nos puede parecer masculino, pero en el País Vasco un nombre femenino, Ízaro, pues Ízaro es una mujer transexual que juega en la liga de fútbol en femenino. En la liga, en la liga en femenino. Es decir, con otras mujeres. Hace años no le dejaban, porque ella había nacido con genitales masculinos y la sociedad suponía que era un hombre. Ella dejaba claro que era una mujer, aunque tuviera genitales que asociamos con lo masculino. Y por fin, también en España, las instituciones están empezando a darse cuenta de qué más me da los genitales que tenga otra persona. Lo importante es, si esa persona ha hecho el tránsito, incluso ha tomado sus hormonas para adaptarse, adaptar su cuerpo a su identidad sentida, pues hay que respetarlo. Así que es un mensaje muy positivo. Queremos que esté en instalaciones deportivas, por eso es muy importante que esté aquí el Consejo de Deporte, apoyándolo, como lleva haciendo todos estos días en torno a las actividades de Fares. Y también queremos que vaya a los centros educativos. Ya he confirmado dos institutos de Linares que van a exponer la exposición, el Cástulo y el Santengracia. Ya nos lo han pedido directamente esta mañana. Nos han llamado, nos han dicho que quieren tener esta exposición. Y bueno, y esta mañana, ya para cerrar y por si tenéis preguntas, después de esta presentación, vamos precisamente a hacer sensibilización en el centro educativo. Vamos a ir a hacer un taller en el Colegio Virgen de Linarejo, con alumnados de sexto de primaria. Un taller sobre prevención de la homofobia y de la transfobia, que entiendan, porque con 10, con 11 años, ya oímos cosas. Vemos la tele, y oímos a veces a la gente decir barbaridades sobre este colectivo. Entonces es importante que a esas edades también podamos resolver las dudas que tienen y que podamos hacerlo con la profesionalidad y con la adaptación con la que hay que hacerlo. Se trata de primaria. Yo, por ejemplo, que trabajo de profe, pues sé cómo adaptar los temas para trabajarlo en primaria y eso lo vamos a hacer. Y bueno, va a venir personal de juventud también para ver cómo se hace ese trabajo, para aprender. Personal que está aquí en la casa. Y después estaremos en el Instituto Santa de Gracia. Estaremos allí de dos a tres haciendo un taller para alumnado de tercero de la ESO. Así que, bueno, si queréis también coger recursos de lo que vamos a hacer allí, pues invito como medios de comunicación. Tendríamos que pedir permiso ahí en el centro, pero podemos coger recursos seguramente sin problema en cuanto lo hablemos con los equipos directivos. Y ya está. Muchas gracias por venir, por escuchar, al Ayuntamiento de Linares, por estar, por apoyar a la gente que nos acompaña desde vuestras responsabilidades, desde la conexión familiar y personal. Y por supuesto también a Miguel, porque es la cara visible de la asociación aquí y hace una labor de acompañamiento para las personas que necesiten esa ayuda que es muy importante. Y de hecho, de todas las provincias de Andalucía, en Jaén trabaja las cuestiones que tienen que ver con deporte y homofobia, porque está aquí Miguel. Entonces, pues estamos muy agradecidos a esa labor que se está haciendo aquí desde hace ya bastantes años que trabajamos con el tema de FARE. Gracias por ver el tema de la asociación. Gracias por ver el tema de la asociación. Gracias por ver el tema de la asociación.